Para muchas personas limpiar la cocina podría parecer una tarea de enormes proporciones y que puede tomarle unas cuantas horas. Muchos optan por contratar un ayudante de limpieza, pero la solución que te traemos hoy es menos costosa y complicada y solo te tomará dos minutos y tu cocina lucirá como nueva. Mantener un hogar limpio y ordenado requiere en primer lugar de planificación y organización, limpiar es una de esas cosas que se van aprendiendo con la práctica con el método más antiguo el ensayo y el error. Ya que por más que alguien nos enseñe, me atrevo a afirmar que nadie sabe limpiar hasta que llega el momento de lidiar con las suciedades más profundas del hogar. Los lugares más complicados de limpiar son aquellos que se usan más, como el baño y la cocina ya que es donde se acumula la mayor parte de sucio y baterías, por lo que el trabajo pareciera nunca terminar. Es por ello que en esta ocasión te ofreceremos una serie de trucos que facilitarán tu trabajo al momento de limpiar la cocina evitándote muchos dolores de cabeza y espalda. Adiós grasa. Uno de los grandes retos en la limpieza de la cocina es eliminar la grasa de las hornillas. Muchas veces el olor desagradable de algunos químicos y las alergias que estos pueden causar en nuestras manos son uno de los motivos por el que muchas personas prefieren buscar opciones naturales, efectivas y más económicas. Eliminar la grasa de la estufa nunca fue tan fácil, solo necesitarás un algodón, un envase mediano con alcohol, un cepillo dental y un paño. Con estos utensilios realizarás el siguiente procedimiento, en primer lugar mojarás en algodón en el alcohol y lo pasarás por la estufa en todos los lugares en donde puedas visualizar la grasa acumulada. Luego empapa el cepillo dental con alcohol y cepillas las áreas que aún mantengan la grasa adherida, al eliminar la grasa utiliza el paño para secar y eliminar el excedente. Si la grasa de tu cocina es muy vieja aplica empapa el paño con el alcohol y colócalo sobre la estufa por varios minutos para que este vaya arrancando la grasa de la superficie de la estufa, luego frota con el paño y verás como la grasa ya no está. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.